Del 26 de octubre al 6 de noviembre pueden solicitarse las becas escolares del Ayuntamiento de Torrijos. Los requisitos son estar empadronado en Torrijos y cursar infantil, primaria o secundaria en cualquiera de los centros educativos de la localidad. Se incrementa el importe destinado a estas becas con respecto a la edición anterior y pasa de 10.000 euros a 24.000 euros. Esto permitirá ofertar un mínimo de 200 becas escolares por un importe máximo de 120 euros por alumno. Creo que con 24.000 y becas de 120, donde llegamos a casi a más, daremos más de 200, pues creo que hemos mejorado con respecto al anterior. El objetivo, si fuera necesario, la cuestión es mejorarnos a nosotros mismos en años sucesivos. La ampliación de la consignación para las becas municipales es posible gracias a la modificación presupuestaria aprobada en el Pleno de este lunes, donde también se incluyeron las bases reguladoras para la concesión de estas becas en las de ejecución del presupuesto municipal. En la misma sesión plenaria, los ediles despidieron con un aplauso a Faustino Pérez Barajas, que deja su cargo como concejal en el Ayuntamiento de Torrijos.